No puede ser, ¿por qué tenía que verlo? Ay, ¿por qué tenía que verlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Adnan, cariño, aquí está tu leche. ¿Adnan? Ay, qué raro. ¿Adnan, bebé? ¿Crees que le dijiste a todo Kukurova la verdad, no es así? Eso hice. ¿Esa es la verdad? ¿No me amenazaste con matar a Chilma si no nos casábamos por la fuerza? ¿Cómo te atreves a decir que eso es la verdad? Adnan es mi hijo. Me casé contigo y acepté a tu hijo como mío. Para mí es la verdad, lo siento. Esa no es la verdad, y lo sabes bien. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué sucede, Gulten? ¿Qué sucede, Gulten? Adnan desapareció. ¿Cómo? Le llevé la leche a su habitación. No estaba en su cama. Lo busqué en todas partes. Desapareció. ¿Qué estás diciendo? Anda, hija, entra. Debe estar por aquí, hijo. Debe estar por aquí en alguna parte. ¡Adnan! 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 ¿Mi amor? ¿No está, hijo? ¡No! ¡No! ¡Gafur! ¡No grites! ¡Zanille! ¡No grites, hijo! ¡Me van a despedir! ¡Me van a despedir! ¡Gafur! ¡Zanille! ¡Se lo entregaste, ¿no es cierto? No, señor, se lo prometo, no. Lo dejé en su cama y fui a calentar la leche. ¡Maldita, cómo te atreves a mentirme en mi propia casa! Por favor, señor, yo le prometo que no hice nada. Si tú no eres culpable, entonces, ¿dónde está mi hijo? Ya basta, hijo. Gulten no sería capaz de hacer algo como eso. Haría cualquier cosa por Yilmaz. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me traicionaste? ¡Ay, no, señor, se lo prometo! Yo sería incapaz de semejante cosa. ¿Por qué tiene que ser Gulten? Se lo entregaste a Yilmaz. Haré que pagues por esto, maldita. ¡No te saldrás con la tuya! Por lo que más quieras, ya basta. Espera, Demir. ¿Qué pasa? Las dos se pusieron de acuerdo para que Yilmaz se llevara a mi hijo. ¿Qué? ¡Ay, no, señor, no!